Caperucita Roja Adaptación del cuento de Charles Perrault Junto a un hermoso bosque, había un pequeño pueblecito donde ocurrió esta historia. Allí vivía una preciosa niña a la que llamaban Caperucita Roja, porque su abuelita le había regalado una capa y un gorro de terciopelo encarnado de los que nunca se separaba. Su abuela tenía su casa justo al otro lado del bosque, y cuando iban a verla, la madre de Caperucita y la niña tenían que atravesar todo el bosque. Pero no creáis que tenían ningún miedo, porque el bosque estaba poblado de animales maravillosos con los que Caperucita se entretenía jugando. Así pasaban felices los días, hasta que una mañana... Caperucita, la abuela está enferma y tienes que llevarle este canasto. No te entretengas en el camino ni hables con nadie, porque se te puede caer y romperse la botella. Y Caperucita emprendió el camino feliz y contenta, cantando alegremente. La canción llegó hasta los sensibles oídos de un lobo, que al principio pensó en comérsela. Pero como había leyendores cerca, pensó que sería mejor comerse lo que llevaba en la cesta. Así que astutamente se acercó a ella. ¿A dónde vas tan temprano? Voy a casa de mi abuelita, al otro lado del bosque. ¿Y qué llevas bajo el delantán? Le llevo bollos y leche, porque está enferma. Mientras la miraba, el lobo pensaba que la niña debía estar muy rica. Pero que si esperaba, podría comerse también a la abuela y todo lo que había en la cesta. Y enseguida preparó un plan. Caperucita, mira qué hermoso está hoy hoy el bosque. Cuántas flores y cuántos pajarillos cantando. Y tú vas corriendo como si fueras a la escuela. Tienes razón. Podría detenerme a recoger un bello ramo de flores para mi abuelita. Y mientras Caperucita, desoyendo los consejos de su madre, se entretenía recogiendo flores, el lobo corrió hasta la puerta de la casa de la abuelita. Caperucita, desoyendo los consejos de su madre. Caperucita, desoyendo los consejos de su madre. Pues empuja la puerta y entra. ¡Socorro! ¡Es el lobo! ¡Socorro! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! ¡Vaya! ¡Se me ha escapado! Esperaré a Caperucita, y cuando se acerque a la cama, ñam ñam ñam. ¡Arr! ¿Quién es? Soy yo, Caperucita. ¿Cómo estás, abuelita? ¡Abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor, Caperucita. ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Son para verte mejor, Caperucita. ¡Abuelita! ¡Qué manos tan grandes tienes! ¡Abuelita! ¡Qué manos tan grandes tienes! Son para acariciarte mejor. ¡Abuelita! ¡Qué dientes tan grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! ¡¡¡El Lobo! ¡¡¡¡El Lobo!! ¡¡¡El Lobo!! ¡¡¡¡El Lobo!! ¡¡¡El Lobo!! ¡¡¡El Lobo!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adapted from the story by Charles Perrell Next to a beautiful forest There was a small village Where the events of this story took place In the village there lived a lovely girl Who was known as Little Red Riding Hood Because her grandmother had given her a hood And a cape of red velvet Which she wore everywhere Her grandmother's house was on the other side of the forest And when Little Red Riding Hood and her mother went to see her They had to cross the whole forest But they weren't in the least bit afraid Because the forest was full of wonderful animals Who were the playmates of Little Red Riding Hood And so the days went by happily Until one morning Little Red Riding Hood Little Red Riding Hood Your grandmother's ill And you have to take this basket to her Make sure you go straight there And don't speak to anyone Because the bottle could fall and break And so Little Red Riding Hood set off happily Singing merrily as she went This song reached the keen ears of a wolf Whose first thought was that he would eat her But as there were woodcutters nearby He thought that it would be better to eat whatever she had in the basket So he approached her cunningly Where are you going so early? I'm going to my grandmother's house On the other side of the forest And what's that you've got under the cloth? I've got cakes and milk Because she's unwell As he looked at her The wolf thought that the girl would be very tasty But that if he waited He could eat the grandmother And everything that was in the basket as well There and then He came up with a plan Little Red Riding Hood Look how beautiful the wood is today So many flowers And so many little birds singing And here you are running As if you were on your way to school Yes, that's true I could stop here a while And gather a nice bunch of flowers for my grandmother And whilst Little Red Riding Hood Ignoring the advice of her mother Went about gathering flowers The wolf ran to the door of the grandmother's house Who is it? It's me Little Red Riding Hood Well, open the door and come in Help, it's the wolf 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 ¡Suscríbete al canal! 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 The wolf, the wolf The wolf Granny Little red riding hood We got here just in time We got here just in time People like me Which one is the only one I would say I'm one of the only ones I would say This is the most I was the only one I would say This is the only one I would say ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!